bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América. Argentina comenzó a imitar el modelo Bukele para contrarrestar los problemas de seguridad. La ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, publicó imágenes de hombres privados de libertad en medio de operativos realizados recientemente en la ciudad portuaria de Rosario. Para analizar un poco lo que está pasando en Argentina, conversamos con Pablo Vinocur, periodista político argentino, editor y columnista en A24. Francisco Urristieta, corresponsal de Univision Noticias en Venezuela, nos habla de la oposición venezolana a propósito de las elecciones que ya se fijó fecha 28 de julio para elegir el próximo presidente o la continuidad de Nicolás Maduro. Mauricio Ginestra, experto en cine, nos habla de los premios Oscar que se llevaron a cabo en la noche de anoche. ¿Cuáles fueron las noticias más destacadas y qué ocurrió en esta noche especial? Y la nutricionista Aili Castro nos habla de cómo extender el tiempo fértil del cuerpo ajustando los alimentos que consumimos. En los deportes, Lalo Leal para hablar de varios temas, el fútbol internacional, lo que ha ocurrido durante este fin de semana en el mundo del deporte. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Un barco de la Armada estadounidense se dirige ya al Mediterráneo con material para construir un muelle temporal en Gaza, medida anunciada por el presidente Biden para incrementar la ayuda por mar al asedio en clave. En más noticias también le contamos sobre inundaciones hasta un posible tornado temporal invernal, causa estragos en varias zonas de Estados Unidos. En Patterson, Nueva Jersey, hay preocupación por el posible crecimiento del río Bazaik ante las lluvias que se han registrado. Asimismo, las tormentas están causando daños en otras zonas del país como Georgia, donde hubo un posible tornado. Este fin de semana también se reportaron inundaciones en Carolina del Sur y Alabama. Aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana de este sábado ocurrió una tragedia en la estación de Fulton Street en Manhattan. Una mujer de 29 años fue empujada a las vías del metro, siendo arrollada por un tren que le cortó los dos pies. La DEA dice que el Mencho pudo haber difundido rumores sobre su muerte para que no lo persigan. Matthew Allen, director de la oficina en Los Ángeles de la Administración para el Control de Drogas, dijo en una entrevista con Univision Noticias que sigue vivo el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera Cervantes, alias el Mencho. El funcionario no descarta que el propio capo haya pedido que divulgaran los rumores sobre su muerte. Joven mexicana sorprende la NASA con un proyecto que ayuda a las mujeres astronautas. Fátima López, esta mujer michoacana de 20 años, participa en el programa y plantea un dispositivo que busca ayudar a las mujeres astronautas y su menstruación. Decenas de muertos, caos y terror en Haití, Estados Unidos evacúa parte de su personal en Puerto Príncipe. La situación en Haití sigue empeorando con el paso de las horas, dejando decenas de fallecidos y mucho temor entre la población. El gobierno extendió la declaratoria de estado de emergencia, mientras grupos criminales siguen generando pánico y destrucción. Entre tanto, Estados Unidos llevó a cabo una operación con el fin de evacuar el personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. El golfista mexicano Abraham Anser conquistó en Hong Kong un título muy ajustado, muy ajustado. Su compatriota Carlos Ortiz cerró en la quinta posición. Y ampliamos nuestro tema del día para hablar de lo que está pasando en Argentina. Pablo Vinocur, periodista político argentino, editor y columnista en A24, conductor en FM Millennium y la red AM 910. Nos acompaña en la mañana del día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, mirando lo que pasa en tu país al estilo Bukele. Presos en Argentina aparecen en el suelo, esposados y sin camisetas. Parece una réplica de lo que ha pasado en los meses recientes en el país del Salvador. Cuéntanos qué está pasando en Argentina y si exactamente se está replicando lo que está pasando en el Salvador, gracias a las indicaciones del nuevo presidente Milley. Sí, me parece que hay que ir un poquito más atrás, porque ahora estos días hay una noticia que tiene que ver con un aumento de la violencia, violencia narco en Rosario. Yo te diría que es la segunda ciudad del país, sacando lo que es el área central de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y en los últimos días hubo cuatro asesinatos de sicarios en Rosario y todo esto se dio casualmente después de que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, hiciera requisas a los presos similares a la de Bukele y se diera información sobre eso, porque tenés dos planos. Por un lado el plano real, que es que se hizo la requisa de los presos, como estilo Bukele, se lo dejó esta ropa interior y se revisó que no tuvieron celulares y otros elementos, pero además se lo difundió. Y esto generó una conmoción en el mundo narco de Rosario que derivó en varios asesinatos en conjunto, además que asesinatos parecían mensajes, mensajes a la política. Dos taxistas, por un lado, en el día de ayer falleció un colectivero y después también un estacionero, una persona que ordena los autos en un baraje, en un estacionamiento. Todo esto es entendido como mensajes que los narcos le están dando a la política. Y aparece un enfrentamiento donde la política quiere endurecerse, pero a la vez tienen comunicaciones, porque los narcos tienen una presencia muy fuerte en la ciudad de Rosario, prácticamente controlan la ciudad y en lo que se dice habitualmente como una especie de narco estado. Sí, Pablo, buenos días. Un gusto saludarte. Una presencia del narco que ha ido creciendo los últimos años y ahora en respuesta a todo esto, esta violencia, se habla de una ley antimafias, una ley antinarcos. ¿De qué se trataría todo esto? En principio lo que tenemos es la convocatoria a un comité de crisis. En Argentina está prohibido, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas participen en el combate a temas de seguridad interna. Es decir, no hay posibilidad de que los militares estén en las calles controlando, por ejemplo, el narcotráfico o controlando el crimen organizado. Hay una idea por parte del gobierno de mi ley que es flexibilizar esa norma para que pueda ser tomado el narcotráfico como si fuera una invasión externa, es decir, teniendo en cuenta que es un delito internacional, como si fuera una amenaza externa y eso habilite a que las fuerzas armadas puedan participar en el combate al narcotráfico. De todos modos, una idea todavía muy incipiente. Lo que tenemos en la práctica es que se convocó el viernes al comité de crisis de seguridad, que está compuesto también por integrantes de las fuerzas armadas. Y la idea es que están armando una mesa de trabajo entre el gobernador, entre la gobernación de Santa Fe, el gobierno nacional, las fuerzas armadas y la justicia para ver cómo se encala este tramo de la lucha contra el narcotráfico en esa provincia. Recuerdo que la Argentina es un país federal, la seguridad es porque está exclusiva de las provincias, de los estados, digamos, como serían Estados Unidos, Florida, en la Florida, por ejemplo. Y es decir, el gobierno nacional, en este caso el de la ley, solo puede intervenir indirectamente. Pablo, ¿qué dice el argentino? Porque entendemos también que recientemente hubo manifestaciones de calle y constantemente hay focos de descontento a propósito de lo que está haciendo el presidente Milley. Ante estas fotografías que se han dado de los presos amarrados en el piso, sin camisa, un poco réplica de lo que está pasando en El Salvador, ¿cómo se siente el argentino? La Argentina está dividida, el 50% está a favor de las políticas que están implementando en mi ley, más allá de cómo afectan en la vida cotidiana y el 50% está en contra. En el caso de este de la inseguridad te diría que el apoyo es mayor, porque hay un estudio importante y tampoco del otro lado hay muchas soluciones para el problema de la inseguridad o en este caso como vos me planteás del narcotráfico. Me parece importante marcar igual que estas imágenes que nosotros estamos viendo, las que vos haces referencia, estas de los presos en ropa interior y requisados, son la medida que tomó el gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobierno nacional puede apoyarlo o no, pero la decisión esta la tomó el gobierno de la provincia de Santa Fe, cuyo gobernador es, si querés, más progresista, es más de centro, no es de centro derecha, como sería mi ley o su ministra de seguridad, Patricia Bull. Eso en algún punto te demuestra que el apoyo de la sociedad para enigrecer un poquito las medidas de prevención, está, hay apoyo para eso. El problema es, diría, o el debate es, qué se hace con los narcos. Si hay que negociar un poquito o si hay que ir a fondo con el riesgo de entrar en una guerra eterna que termine con más vías humanas, con más inseguridad, que terminen los narcos torciéndole la mano al poder político. Me parece que ese es el debate hoy que está en Argentina. Sí, Pablo, y bueno, Rosario como epicentro de la violencia en Argentina, pero ¿cómo está el resto del país? ¿Cómo es la radiografía que nos puedes hacer del resto del país? ¿Están viviendo por la misma situación o qué pasa? Sí, Rosario, cuando yo dije antes Santa Fe, Rosario es la ciudad principal de Santa Fe, ¿no? Porque si no tengo capaz que por una cuestión geográfica no se termina de entender. El resto del país tiene distintas zonas. Lo que sería el interior del país, si bien aumentó la violencia exponencialmente en los últimos años, me parece que está más controlado, son lugares más chicos, donde aumentó la inseguridad, pero no tiene la gravedad de otros lugares. Lo que sí está muy preocupante es lo que es el conurbano bonaerense, que es la zona que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires, donde es una zona mucho más pobre, si se quiere, y donde hay mucha inseguridad, no solamente vinculada al narcotráfico, sino mucho delito callejero, mucho robo de celular, pero, celular de billetera, de auto, de moto, pero robo violento, digamos, con los asesinatos que aparecen todo el tiempo. Justo, bueno, en la campaña electoral donde ganó mi ley, justo en el medio pasó, por ejemplo, de una chiquita que la mataron para robarle el celular, una nena de 11 años. Todos los días nos levantamos con algún caso de alguna persona que le entraron a la casa a robar y le pegaron un tiro en la cabeza, de una persona que le hicieron una entradera cuando estaba entrando con su auto al estacionamiento y para robárselo también le pegaron un tiro, para robar una billetera o simplemente para molestar. Muchos casos de la semana pasada hubo uno de que agarraron a uno y la persona le decía, por favor, te doy todo, te doy todo, no me mates, y lo mataron. Sí, es terrible lo que estamos viendo, Pablo. Y te doy las gracias por estar aquí con nosotros, el tiempo se nos fue, me quedan solo 20 segundos para darte las gracias por siempre estar dispuesto a conectar con nuestra audiencia de costa a costa y hablarles de lo que está pasando en tu país, Argentina. Un abrazo fuerte. Un abrazo, te lo veo. Ahí está. Gracias, Pablo Vinocur, periodista, político, argentino, editor y columnista de A24. Ya regresamos. Le damos la bienvenida a Francisco Uristieta, quien es corresponsal de Univisión Noticias en Venezuela. Francisco, qué placer verte de nuevo. Igualmente para mí, Andreina, un placer también verte y saludar a tus seguidores en este programa. Gracias. Repetimos que estamos conversando con Francisco Uristieta, corresponsal de Univisión Noticias en Venezuela, para hablar de lo que está pasando con la oposición venezolana tras confirmarse la fecha de las elecciones presidenciales que además se adelantaron. Francisco, cuéntame cómo está el clima político en este país. Bueno, en este momento de mucha tensión, Andreina, y un panorama bastante complicado que luce para la oposición. Justamente este domingo el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral publicó en su página web nuevamente ratificando la inhabilitación política que tiene la candidata opositora María Corina Machado, que le imposibilita ejercer cargos públicos. De esta manera se ratifica su bloqueo a tener acceso a las elecciones presidenciales y esto coloca un dilema a la oposición sobre qué va a hacer. Si María Corina no puede ser habilitada como su candidata presidencial, se habla de un sustituto que la misma María Machado ha rechazado esa figura. Ella promete una sorpresa para los próximos días. No sabemos muy bien de qué se trata, pero obviamente el panorama indica que estos días que se van a decidir estas elecciones venezolanas, no el 28 de julio, es que formalmente la elección es ahora cuando la oposición tiene que definir qué candidatura va a optar para competir con Maduro, que por cierto fue elegido este fin de semana por la base del partido sin ninguna consulta, sin primaria, simplemente dijeron un comunicado de prensa que era el candidato presidencial del Partido Socialista Unido a Venezuela, que es el partido de Nicolás Maduro. Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la oposición y de hecho la comunidad internacional por tener a un contrincante opositor en las próximas elecciones, esto no pinta como tal, Francisco, es decir, que nos vamos a quedar con lo mismo. Bueno, eso está por verse, ¿no? Es probable, es un escenario quizás el principal. Obviamente Maduro pues no respetó los acuerdos de Barbados, que entre otros que era habilitar a todos aquellos que querían participar en las elecciones presidenciales, incluyendo a María Corina Machado. Obviamente esto no se cumplió, el gobierno se está como radicalizando y digamos que apretando las tuercas para impedir pues que unas elecciones donde, competitivas, donde esté riesgo del poder, no ocurran, ¿no? Sino algo que estamos preparando ahorita, un programa electoral ajustado a sus medidas, escogiendo a los candidatos con que quiere medirse. Creo que vamos a ver en los próximos días. Ahora lo que toca es que el Consejo Electoral revise las acreditaciones de los partidos políticos que van a participar en estas elecciones. El partido de María Corina Machado no está inscrito, pese a las múltiples peticiones en hacerlo. Están persiguiendo toda su estructura partidista. El fin de semana arrestaron a otro jefe de campaña regional del Estado de Barina, donde fue su última gira política de Machado. Ya son cinco los jefes regionales que han sido arrestados por el régimen de Maduro, acusados de conspiración, un cargo muy genérico, pero obviamente hay otras órdenes de arresto hacia el ciclo cercano de María Corina, sus principales pobladores, pero es una situación muy complicada para ella, para la oposición, para su aspiración como para competir en estas elecciones presidenciales. Claro. Estados Unidos asumió un riesgo calculado al negociar con el gobierno venezolano, pero ha llegado a la conclusión de que el status quo en Venezuela es malo para Estados Unidos, bueno, para nuestros adversarios, y no hará avanzar la causa de la democracia. Esas fueron las declaraciones que dio recientemente el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien añadió que el gobierno de Maduro está tomando pasos en la dirección equivocada. Y unado a esto, ya en días anteriores, Francisco ya Estados Unidos al había pedido a países latinoamericanos que presionara para elecciones libres en Venezuela. ¿Esto tiene algún efecto para el régimen de Nicolás Maduro? Por lo que estamos viendo, no parecía tener mucho efecto. Incluso estamos viendo una especie de complicidad de países como Brasil, Lula da Silva, que el fin de semana le pidió a María Corina que dejara de llorar e inscribiera una candidatura alternativa. Petro, el de Colombia, ha mantenido un silencio, pues, bastante sorprendente, pese a que también fue inhabilitado de un principio y gracias a una intervención de organismos internacionales pudo competir en las elecciones colombianas. El único que vemos activo de la izquierda latinoamericana es el presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha estado, pues, condenando la situación política en Venezuela, cuestionando la participación de Machado en estas elecciones, que viniendo de un candidato de izquierda, pues, del presidente de izquierda, pues, llama bastante la atención. Pero el efecto de esto no ha tenido mucha repercusión dentro del chavismo, dentro del régimen de Maduro, que obviamente, pues, está amarrado en conseguir una victoria electoral el próximo 28 de julio, de la manera que sea y al costo que sea. Básicamente, Maduro, si inscriben a Machado como candidata presidencial, sería un suicidio político para el chavismo. Ahorita las encuestas están reflejando, pues, una opción de cambio por parte de los venezolanos, es más del 90%. María Corina, pues, se capitaliza más del 60% de esa aspiración de cambio entre los venezolanos, y Maduro apenas alcanza entre un 10 y un 14% de las encuestas que hemos estado viendo de lo que tendría en unas elecciones transparentes más o menos confiables. Pero con el gran detalle de que esa candidata que ofrece el cambio y que lleva las encuestas bien elevadas, pues, no está habilitada. Y el régimen, al final, es el que manda, ¿no? Así se están viendo las cosas. El panorama está abierto, cualquier cosa puede ocurrir en estos momentos. Estamos en una coyuntura política, nos estamos acercando a un nivel de confrontación, aún no sabemos de qué tipo, porque María Corina ha venido recorriendo el país, pese a esta inhabilitación política y los respaldos masivos que han tenido, pues, en las últimas giras políticas que ha hecho, es increíble. Es una fuerza electoral, social que tiene allí, veremos cuál será la próxima jugada que haga ella. Ella promete una sorpresa, veremos de qué se trata. Obviamente va a haber presión interna para ver si el chavismo logra modificar, pues, esta inhabilitación política, que yo creo, en lo particular, que va a ser como muy puesta arriba. Pero es el momento del juego, es el momento de las opciones que tiene María Corina, que va a poner a jugar y esa fuerza que la acompaña, de alguna manera capitalizarla en una posibilidad de apertura de su participación en el proceso electoral. Claro. Francisco, y para terminar, es mi percepción, no sé si es la tuya y me gustaría conocer tu opinión. Después de haberle enviado a Alex Saab a Venezuela, luego de haberse firmado ese acuerdo de Barbado, Venezuela y su régimen se ha mostrado mucho más irreverente, pues, haciendo detenciones arbitrarias, enviándole mensajes a los Estados Unidos y parece que todo el panorama cambió y ahora los legisladores están respaldando, pues, de que se pueda relevantar esas sanciones a Venezuela para generar una presión adicional. ¿Tú crees que el panorama se mostró así o estoy equivocada? Sí, más o menos lo que hacen algunos analistas, la percepción de que Estados Unidos se quedó sin palancas o sin capacidad de maniobra frente al régimen de Maduro en cuanto a obligarlo o conducirlo hacia un proceso político y electoral en mejores condiciones. Al entregar su mejor ficha, que era Alex Saab, pues, el gobierno se cerró e impidió, pues, se pasó por encima de los acuerdos de Barbados y, pese a que Estados Unidos anuncia nuevas sanciones, pues, no va a ser igual que los años pasados, donde las sanciones fueron mucho más fuertes y el cerco mucho más apretado. Ahorita Estados Unidos está en un momento de dificultad a nivel internacional, una guerra de Ucrania, necesita el petróleo venezolano que esté circulando en el mercado para mantener los precios más o menos bajos y quizás esas sanciones, dicen algunos analistas, no van a ser tan fuertes como las que ya vivió y sobrevivió a Maduro en el año 2018-2019, en que la presión durante el gobierno de todos fue mucho más poderosa y mucho más incisiva y no lograron ese cambio, ¿no?, a través del proyecto político de Juan Guaidó, de la vicepresidenta del presidente interino, ¿no? Claro. Francisco, gracias por estar con nosotros y ponernos al día de lo que está ocurriendo en Venezuela a propósito de las elecciones que ya vienen el próximo 28 de julio, sin una oposición aparente habilitada, ¿no?, para poderle dar frente al régimen de Nicolás Maduro una vez más. Un abrazo para ti, cuídate mucho. Muchas gracias, Andreina. Bueno, veremos qué pasa y aquí estaremos contando lo que ocurre. Por el bien de nuestro país. Francisco Urristieta, corresponsal de Univisión en Venezuela, hablando de las próximas elecciones y el clima político que se vive en este momento en el país suramericano. Hablemos de los premios Oscar. Sí, señor, salió su edición número 96 en la noche de anoche. Y para ello, hablamos con Mauricio Ginestra, experto en cine. Nos acompaña una vez más acá de Costa a Costa. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por estar con nosotros. Muchachas, me agarraron tomando café. Me encanta, me encanta estar aquí, me encanta hablar con ustedes. Hoy estoy trasnochado porque los Oscars generaron mucho, no solo durante los Oscars, sino después. ¿Cómo están? Muy bien. No sé si te parece, pero los premios Oscar ayer terminaron como más temprano de lo habitual. Terminaron más temprano de lo habitual y bien sabemos el por qué, ¿no? Yo no sé qué está pasando con la nominación de Mejor Película, que de un tiempo para acá pasan cosas. Yo, de hecho, escribí un artículo ayer precisamente sobre uno de los momentos que para mí son los más vergonzosos cuando ocurrió esa confusión con La La Land y Moonlight. Y precisamente ayer Al Pacino fue el encargado de dar el premio a Mejor Película y se saltó nominado, se saltó todo el mundo. Él se paró ahí y dijo, supone que yo diga quién ganó esto. Abrió, dijo el nombre. Y todo el mundo se dijo, ah, ok, como que fue Oppenheimer entonces. Y bueno, ya, se acabaron los Oscars. La verdad es que sí, Mauricio. Y justamente iba a ir mi pregunta direccionada a la película ganadora Oppenheimer, pero hay mucha polémica por qué la sociedad de la nieve no se ganó este premio. Tú sabes que yo, de hecho, yo hice otro artículo sobre mis predicciones de las principales categorías y hubo mucha polémica porque me decían, estás loco. Yo dije que no ganaba y dije que no ganaba porque El Lugar de Interés es una película que es maravillosa. Tiene un elenco fuera de serie, entre ellos Maggie Hewler, que fue también, que estuvo también en la película esta, que también estuvo nominada de La Caída, Una Caída, Anatomy of a Fall. Y estuvo nominada Mejor Película Internacional y Mejor Película. Siempre cuando una película está nominada en estas ambas categorías, usualmente gana. Gana Mejor Película Internacional. Eso le quitó esa oportunidad a la Sociedad de la Nieve, que era la favorita de la crítica. Es una película genial. Y bueno, hay que aplaudir que estuvo nominada, ¿no? Sí, sin duda, Mauricio. La verdad es que fueron muchos momentos muy interesantes, muy buenos en esos premios Oscar. Ahí triunfando Penheimer por Teams, que también se llevó varios premios. ¿Con qué te quedas tú? Mira, yo me quedo, hubo varias cosas que a mí me encantaron de los Oscars. Las presentaciones musicales me parecieron maravillosas. Más concretamente, por supuesto, I'm Just Ken con Ryan Gosling, que más que todo se lo disfrutó. Ese se estaba riendo, la estaba pasando bien. Sus compañeros ahí apoyándolo. Se vio la camaradería del equipo de Barbie, que eso estuvo genial. Esa aparición increíble de Slash, que yo creo que ahí todo el mundo aplaudió cuando apareció Slash en tarima, ese rosado vibrante que llenó las salas de cine durante tanto tiempo. Verlo ahí en el escenario de los Oscars fue muy bonito. Se le dio el reconocimiento que yo creo que Barbie merecía, porque fue en taquilla un fenómeno maravilloso. Y pues nada, fue un momento increíble. Billie Eilish, yo creo que todo el mundo quedó conmovido con esa presentación. Se merecía su segundo Oscar. Esos dos hermanos son unos genios. Para mí son unos genios. Yo soy fan de ambos y también fue un momento musical muy bonito. Y por supuesto, Becky G, que nos alegró a todos los latinos. Sí, definitivamente. Ese toque latino que siempre agradecemos desde este lado del mundo. Oye, Mauricio, gracias por estar con nosotros y hacernos este resumen. Qué bonita edición tuvimos el día de ayer. Creo que como bien lo dices, muchas emociones se compartieron en ese escenario. Por supuesto, uno de los eventos y de los premios más esperados del año. Los premios Oscar, un abrazo para ti. Y espero que puedas descansar hoy porque es lunes. Arrancamos apenas semanita. Sí, señor, sí, señor. Otro para ustedes y bueno, seguimos conversando. La temporada de premios se acabó, pero el entretenimiento no para. No para, sí, señor. Y después te vamos a estar llamando para que nos des algunas recomendaciones para comenzar el ciclo del próximo año. Ya regresamos. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista y dispuesta para conversar con nosotros de un tema sumamente interesante. Ella es Aili Castro, nutricionista y dietista. ¿Cómo estás, Aili? Bienvenida a Miami. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí, feliz de estar contigo. Nos visita desde Chile para hablar de la fertilidad a través de la alimentación y los buenos hábitos saludables. Así es. Valga la redundancia. Pero Aili, me llama mucho la atención porque uno no piensa quizás que la alimentación puede ayudar la fertilidad. Cuando muchas mujeres buscan muchas vías mucho más complicadas y dañinas para la salud, para poder encontrar ese punto de felicidad y buena noticia. Así es, totalmente. Bueno, cada cosa que nosotros consumimos e ingerimos impacta a todas las células de nuestro cuerpo, incluidas nuestras células sexuales y reproductivas. Así que, por supuesto, a través de ciertos nutrientes, hábitos saludables, podemos optimizar todo nuestro ambiente hormonal y las células sexuales también. Doctora, muy buenos días. Un gusto saludarla desde este lado. Preguntarle, ¿qué debemos evitar consumir si queremos quedar embarazadas? O si queremos que nuestra vida reproductiva, nuestra vida fértil, sea un poco más prolongada. Hola, un gusto saludarte también. Bueno, las cositas que deberíamos evitar, muchas veces creemos que son saludables, pero la verdad es que en exceso y justo antes de salir embarazadas, definitivamente son un gran no. Por ejemplo, el exceso de cafeína. Yo sé que nos encanta el cafecito y no hay que quitarlo, pero sí reducir esas cantidades porque eleva nuestra hormona del estrés, que es la hormona cortisol. La cafeína en exceso eleva cortisol. Y lo que menos queremos o lo que menos quiere una mujer que está buscando embarazo es que esa hormona esté elevada, alterada, porque inhibe otras hormonas también reproductivas y sexuales. Entonces, alimentos como o productos como la cafeína en exceso, el azúcar, por supuesto, los grandes productos inflamatorios como los derivados del trigo, harina de trigo, harina refinada, los lácteos que no son de buena calidad, son cositas que debería evitar una mujer que está buscando embarazo. ¿Y qué tiempo previo a ese momento donde diga ya quiero buscar hijos? ¿Debemos hacer esta práctica o hacer nuestros cambios de hábito? Porque entiendo también que el cuerpo lleva un tiempo, ¿no? Para poder digerir todo esto y estar al 100. Sí, idealmente, idealmente unos tres meses o unos tres ciclos, que por lo menos tres menstruaciones antes de tu querer salir embarazada, ya empieces con estos cambios porque es el tiempo más o menos que se tarda un óvulo en madurar, en estar óptimo para que sea liberado cuando estemos ovulando, pues en el próximo ciclo. Entonces, por lo menos unos tres meses de estos cuidados sería ideal. Mínimo, mínimo tres meses. Doctora, las personas o las mujeres que tienen los ovarios poliquísticos también deben de cuidarse aún más con la alimentación. Y tengo entendido que el azúcar también es uno de estos alimentos que pueden hacer que no quedes embarazada, ¿es correcto? Totalmente correcto. Efectivamente, el ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico tiene mucho que ver con nuestros hábitos, con el consumo de carbohidratos refinados, cuando consumimos más carbohidratos del que nuestro cuerpo tolera. También cuando tenemos poca masa muscular, incide directamente en nuestro eje hormonal reproductivo. La insulina es una hormona que silencia al ovario. Y si el ovario aparte también está lleno de quistes, entonces no vamos a ovular, digamos, con exactitud para poder entonces abrir nuestra ventana fértil y que esa fecundación se dé. La alimentación es clave para resistencia a la insulina y ovarios poliquísticos. Escribiste un libro llamado El ciclo de tu productividad. Háblanos un poquito qué encontrarán las personas y si lo tenemos disponible acá en los Estados Unidos. Sí, es un audiolibro, está disponible en BIC y este audiolibro habla precisamente de cómo las mujeres, a través de nuestro ciclo menstrual, podemos optimizar nuestra productividad. En cada fase del ciclo menstrual comanda una hormona y bueno, cuando la aprendemos a usar a nuestro favor, tenemos mucha más energía, entendemos por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué cambia nuestra energía, nuestro humor, incluso nuestras necesidades nutricionales cambian en cada fase del ciclo. Y entender esto es una gran herramienta para ser más productivas sin agredir nuestra salud. Doctora, ¿qué alimentos nos recomienda consumir con mayor cantidad para ayudar en todo esto? Bueno, los que tengan mayor densidad de nutrientes, especialmente vitamina A, K y D, que son vitaminas liposolubles. Esto significa que son amigas de las grasas. Nuestras hormonas femeninas son amigas de las grasas saludables. Nuestras hormonas femeninas y reproductivas se forman desde la grasa. Y pues las mujeres con tanta dieta crónica, déficit calórico extremo, hemos cogido miedo a esto de las grasas, pero la verdad es que son un gran nutriente para potenciar nuestras hormonas femeninas y que todo ese proceso de fertilidad se dé de forma óptima. Grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, los frutos secos, el salmón, la amarilla del huevo, que por años hemos votado para la dieta, es maravillosa para las hormonas femeninas y reproductivas. Recordamos que estamos conversando con Aili Castro, quien es nutricionista y dietista, para hablar hoy de la fertilidad a través de la alimentación y los consejos saludables. Fíjese, doctora, yo veo, no sé si usted lo ve así como profesional, que al pasar de los años, sobre todo las mujeres, los hombres también, son más ligeros a la hora de decidir una dieta o un régimen alimenticio. Sale algo de moda y se lo inyectan. Sí. O la dieta del palo. Y la hacen. Y se la hacen. Y cambian y son sumamente ligeros a la hora de tomar esta decisión. ¿Cuál cree usted que es el error más grande que está cometiendo hoy por hoy el ser humano en cuanto a la alimentación? Yo creo que el error más grande es asumir que todo funciona para todos. Y no importa cuántas dietas nuevas y cuántas teorías nuevas existan, al final la ciencia va avanzando, vamos comprobando qué es verídico y no, pero lo más importante es que nosotros nos conozcamos, sepamos qué funciona para nosotros, conozcamos bien nuestro ambiente hormonal, nuestros requerimientos nutricionales, para poder ser más acuciosos y digamos más precisos en lo que verdaderamente necesitamos. Hay muchas herramientas que son maravillosas, que son muy saludables, ayuno, keto, suplementos nutricionales que están súper de moda y buenísimas ventas, pero la pregunta es, ¿qué necesito yo? ¿Cómo estoy yo? Para saber si eso funciona para mí. No es que algo sea bueno o malo, sino es eso realmente eficiente para mí. Entonces el error es no conocernos, no saber realmente qué va a funcionar para nosotros. No porque esté de moda significa que estoy en un momento perfecto para consumir ese producto, esa dieta o hacer ese hábito que está tan de moda. Y no consultar con un experto. También, por supuesto. ¿Cómo sabemos cómo somos si no hay un experto que lo evalúe? Que lo evalúe, exactamente. Y no solamente también, esto es súper importante, sí, guiarte de un experto, pero asumir también tu responsabilidad y entender y preguntar. Para eso estamos los profesionales de la salud, para aclarar esas dudas, para explicarte por qué esta hormona yo la tengo alterada, por qué tengo esta deficiencia de vitamina, ¿cómo puedo corregirlo desde la raíz? ¿Cómo puedo realmente sanar esto? El médico está ahí para explicarte, para acompañarte, pero es nuestra responsabilidad como seres humanos entender que la información es para nosotros. Doctora, la edad es también un factor fundamental para la fertilidad de las mujeres, pero ¿hay alguna edad en la que podemos comenzar a tratar nuestra alimentación de una manera mucho más adecuada, correcta, para así poder, digamos que salvar algo y poder quedar embarazadas? Extender, extender la vida fértil. Bueno, idealmente desde el día que nacemos, ¿no? La lactancia materna es el mejor alimento y ojalá tengamos la suerte de poder continuar esa tradición. Mientras más jóvenes, mejor. Especialmente las niñas en desarrollo, adolescentes, explicarles sobre su ciclo menstrual, enseñarles toda esa fase, cómo impacta cada nutriente en cada una de sus hormonas. Yo creo que con la educación desde esa edad estamos protegiendo muchísimas generaciones, empezando, por ejemplo, protegiéndolas de resistencia a la insulina, ovario poliquístico, deficiencias nutricionales a través de dietas extremas por cuidar la estética que van a crear deficiencias para el óvulo, en los hombres también el espermatozo. Entonces, mientras más temprano sea la educación nutricional, mejor. Ahora, nunca es tarde tampoco. Y si ya estamos avanzaditas en edad, igual podemos hacer algo a través de los nutrientes para salvar allí los óvulos y que estén de la mejor calidad posible. Las mujeres, pues, nacemos ya con un número determinado de óvulos, eso no va a cambiar, pero lo que sí podemos optimizar es la calidad de los óvulos con los que nacimos y que tenemos, sea la edad que sea. Doctora, qué interesante pregunta nos acaban de dejar acá en las redes sociales. ¿Es lo mismo esterilidad e infertilidad? No es lo mismo. Son diagnósticos distintos. Primero se diagnostica dificultades en fertilidad y luego la esterilidad. Esterilidad es cuando ya pues hay que recurrir a otras técnicas para lograr el embarazo, generalmente medicamentosas o incluso quirúrgicas o tratamientos un poquito más avanzados, pero la fertilidad o la infertilidad, mejor dicho, se diagnostica después de un año que la pareja tiene manteniendo relaciones sexuales por lo menos tres veces a la semana. Si eso no ha ocurrido, haciendo la tarea así con esa rigurosidad, entonces empiezan los tratamientos de fertilidad empezando por hábitos y ya luego se va avanzando en el camino. Otra pregunta muy interesante que dice ¿de quién es el problema más agudo, del hombre o de la mujer cuando hablamos de infertilidad? Los dos, los dos por igual, bueno, por nuestra cultura se le achacaban más estos problemas a la mujer, pero la verdad es que ambos, ambos, imagínate que la cola del espermatozoide no se mueve cuando hay deficiencia de zinc y selenio, por ejemplo, con dos nutrientes esencialmente podemos optimizar la fertilidad de un hombre, pero tanto en hombres como mujeres hay temas de nutrición y de hábitos que no es echarle la culpa a alguien, pero sí entender que son dos partes las que se necesitan para lograr un embarazo. Doctora, ¿y la alimentación también tiene que ser adecuada para los hombres? Es decir, esto que nos compartió de los alimentos para evitar y los que deben, de los que sí se pueden consumir, ¿eso aplica también para los hombres? Por supuesto, por supuesto que sí, más todavía. Los hombres cuando tienen un perfil lipídico alterado, es decir, tienen sus triglicéridos elevados, colesterol bueno bajito, no tienen buena masa muscular, empieza a bajar la testosterona por la edad o porque no hay una óptima composición corporal, igual se afectan sus células reproductivas. Entonces, claro que también podemos ayudar a los hombres en ese sentido cuando ellos son la causa y por salud en general. La infertilidad nace en cada uno de nosotros, doctora, o eso es consecuencia de cómo nos alimentamos, de factores físicos y emocionales, ¿cómo llegamos a ese punto? Bueno, como en todas las enfermedades tenemos una carga genética, una carga ya cromosómica que no podemos descartar, pero la mayoría de las enfermedades modernas son causadas por la vida moderna, por los hábitos modernos. Realmente son un porcentaje muy poco, 2-3% de nuestros pacientes que tienen una causa genética, cromosómica, una alteración que bueno, no está en nuestras manos realmente resolver. El resto del porcentaje son arreglos de hábitos, arreglos de nutrientes, arreglos de rutina en la vida de esta pareja y pues se optimiza su ambiente hormonal y por ende se optimiza la fertilidad, pero enfermedad moderna es causada por la vida moderna. Ahora doctora, ¿usted recomienda una edad límite para buscar procrear? Esa es una pregunta difícil porque bueno, ahorita las mujeres estamos priorizando nuestra vida profesional, nuestra expansión a todo nivel antes de decidir ser mamá y no me gusta decir un número porque entonces si digo 40 años y una mujer de 40 años se le bajan las esperanzas o cree que no es posible cuando la verdad es que sí, la ciencia a los 40, 42, 45 incluso nos ha demostrado que es posible lograr un embarazo. Evidentemente ya bueno, según tu estilo de vida pues tienes que evaluar tus niveles de energía, realmente si esas prioridades cambiaron para que disfrutes tu maternidad, pero por muy avanzadita que tú creas que estás, la ciencia de alguna manera puede ayudarte. Doctora, qué bonito fue conversar con usted el día de hoy, qué interesante, muchas cosas que no sabía alrededor de la fertilidad que hoy me estoy enterando ya a los 40 y... Dale. Ahí quedó. ¿Dónde podemos encontrarla? Arroba AileyCastroNutricionista son mis redes sociales, mi página web igual AileyCastroNutricionista.com y aprende con Ailey.com Ahí está, conversando de la fertilidad a través de la alimentación y los datos saludables. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, TuneIn Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, contacto deportivo. Muchas gracias, querida Andreina, The Last Dance, la última y nos vamos. Club contra Guardiola, en la Premier League termina en empate Liverpool 1, Manchester City 1. El Par Madrid, vimt Neapolад vimt Neapolash, vimt Neapolx, vimt Neapol immigration, vimt Neapolario, vimt Neapolaria, vimt Neapolario, vimt Neapolario vs Ingrid Ray, in prayer maar puro, vimt Neapolario, ¡Suscríbete! 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 Y el duelo más interesante entre dos técnicos, dos teorías y dos síntesis impresionantes del fútbol. Jurgen Klopp, después de empatar contra el Manchester City. ¿Te puedes confesar acerca de este partido que ha sido fantástico? Sensacional. Primero tengo que decir que esta carrera con el City ha sido increíble. Ha sido el inicio y el fin de una era importante para mí. Encontrarme en el partido, en la segunda parte, ha sido algo importante para nosotros. Obviamente nos hubiera encantado meter dos o tres goles en este juego. Pero como dije antes, después de ese partido nada está decidido. Y para mí, creo que tenemos que mejorar mucho en el primer tiempo. 100% seguro de que tenemos que mejorar en esa primera mitad. Pero los hombres, los muchachos estuvieron metidos en el partido. Y bueno, quizás ganamos algo, quizás no. Lo que hicimos hoy fue, quizás algo... Algo acerca de nuestro performance, de nuestro desenvolvimiento. Algo acerca de fuera de órbita. Teníamos claro que podíamos ganar el partido, pero no fue así. Fue algo increíble porque, como te pudiste dar cuenta, tuvimos dos o tres situaciones de gol. Tengo que preguntarte sobre casi el último gol. Las palabras de Jurgen Klopp. Después de este partido, se acabó la era. Jurgen Klopp se despide de Liverpool al final de la temporada. Rápidamente, Andreina, un giro a la información. Porque los Celtics se preparan para ser el candidato al título. La nota de Tate Gómez Luna. El equipo más dominante y favorito para campeonar en la campaña 2023-2024 de la NBA son los Boston Celtics. Los líderes absolutos de la conferencia este y de toda la liga siguen demostrando un nivel avasallador que los hace soñar con ganar el título Larry O'Brien. La victoria entre los Golden State Warriors hace algunos días por 140-88 significó la onceava consecutiva y la tercera más holgada en la historia de la franquicia, dejando un récord al medio tiempo con 82 unidades, 44 de diferencia con respecto a los de la bahía que dejó un Stephen Curry, con el peor desempeño en la temporada fuera en la segunda mitad. Con marca de 29-3 en casa, Boston se convirtió en el primer equipo en ganar tres juegos por más de 50 puntos de diferencia en una temporada y todo ello gracias a las estrellas en ascenso como Jason Tatum, Jalen Brown y Kristaps Porzingis. Durante la racha de once sin caer, Tatum promedió 28 puntos, 8.5 rebotes y 6.2 asistencias, mientras que Brown lo hizo con 23.1 puntos, 5.8 capturas y 3.6 pases a canasta. L. Tom Porzingis contó con 23.8 unidades, 6.9 rebotes y 1.7 asistencias. El head coach Joe Mazula también supo mover y administrar sus piezas al grado que ya tiene la franquicia de Massachusetts, con números similares al último equipo campeón de 2008. Una plantilla conformada por Al Horford que ya llegó a 14.000 puntos en su carrera en la NBA y gran talento como Drew Holiday, Derrick White, Peyton, Pritchard, Sam Hauser y compañía, acercan a los Celtics a un banderín 19 que ha estado en espera desde hace 16 años. Ante más de 70.000 aficionados, el Arsenal venció al Tottenham en el Emirates Stadium, un gol por cero en el partido de todos los tiempos. Música 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 Alessia Russo, nacida en Maidstone, Reino Unido, marcó el gol con el que el Arsenal se coloca a 3 puntos de líder Chelsea. Música Música Alessia, otro gol en el Emirates, juzgar aquí con los fans es increíble. Música Música Eso lo sientes, percibes toda esa sensación, esa vibra desde el primer minuto. Tres puntos. Estás feliz con el performance, con el desenvolvimiento. Sí, sabíamos que iba a ser difícil. Sabíamos que teníamos que hacer un trabajo rápido, eficiente y sencillo. Sí, fue difícil, claro. Pero estamos contentas con el resultado. Con esto, el Arsenal se coloca a tres puntos del Chelsea. He will be back. He will be back. Jurgen Klopp se despide de Liverpool al finalizar esa temporada. Puede ganarlo todo, la Europa League, la Premier, la FA Cup. Puede ganarlo absolutamente todo, pero él va a regresar. Así lo aseguró Pep Guardiola, técnico del Manchester City. Pep, qué brillante partido de mirar. ¿Cómo fue para ti coacharlo, dirigirlo? Empezamos muy bien. Antes del partido, estuvimos metidos en el partido, en el juego. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Teníamos que hacer muchas transiciones dentro del encuentro. Tuvimos de repente el sentimiento que lo podíamos ganar, faltando seis o siete minutos para que terminara el partido. Cuando entraron Kovacic y Jeremy creíamos que teníamos el partido a nuestro favor, pero lamentablemente no fue así. En el primer tiempo, fue increíble. Jugar contra el líder fue algo especial, ¿no? Carlos y Jack. Estuvimos practicando ayer. Sabíamos que esto podía acontecer. Es un partido muy difícil por momentos, pero por supuesto que no podemos esperar otra cosa distinta. En el medio tiempo les dije a mis jugadores, o lo dan todo o se acabó. Pero la manera que jugaron, la organización en la que se desenvolvió el partido, y las dimensiones de lo que nos estábamos jugando, fueron increíbles. Y también las cualidades del rival. Este es un gran rival. Me siento muy orgulloso de mis jugadores. Y sé lo difícil que es llegar aquí a Anfield. Incluso para mis jugadores no es fácil. Jugar contra el Liverpool en el Etihad Stadium tampoco es fácil. Y venir aquí, por supuesto que no era nada sencillo. Le tengo que dar crédito a mis jugadores por lo que hicieron. Y sí, me voy directamente a ese punto. Rápidamente, información de último momento. Baker Mayfield llega a un acuerdo con los bucaneros. Tres años, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, 50 millones de dólares garantizados. 2024, 30 millones. 2025, 30 millones con 20 millones garantizados. Y en el 2026, si llega a estar en un alto nivel en ese año, 40 millones de dólares. En otra información, en la NFL se espera que Russell Wilson firme en cualquier momento con los acereros de Pittsburgh. Ya están apalabrados y va a ser un contrato por 38 millones de dólares. A una temporada, la mitad de este contrato lo va a pagar Denver. Nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias!